Hola, soy Dori. En Siemens creemos firmemente en la importancia de completar tu formación con una experiencia práctica de empresa. Por eso, ofrecemos más de 150 becas al año en todas nuestras áreas de negocio. Tendrás la oportunidad de aprender, junto a nuestros expertos, en un entorno dinámico y retador, pero sobre todo, con un equipo excelente en el que prima la colaboración, el respeto y la confianza. Si estás en los últimos cursos de tu carrera, te apasiona la tecnología y das lo mejor de ti en todo lo que haces, nos encantaría conocerte. Ayúdanos a enfrentarnos a los retos del futuro. Si quieres marcar la diferencia, hazlo con nosotros. Tienes más información y puedes inscribirte en el link de abajo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!